Una de cada 8 mujeres sufre cáncer de mama y una de ellas puede ser tú. Esta enfermedad afecta a miles de mujeres en el mundo, cada 6 horas muere una mujer a causa del cáncer de mama. Un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Todas las mujeres mayores de 40 años deben realizarse el examen de mamografía anual o desde los 35 años si algún familiar en primer grado de consanguineidad ha tenido cáncer de mama y un autochamen mensual a partir de los 20 años. Cuidarte contra el cáncer de mama es quererte. Pasa la voz.